En las noticias, el 31 de enero termina el plazo para que los contribuyentes en relación de dependencia realicen la proyección de gastos personales. Juan Carlos Aisprúa tiene una explicación. Para las empresas públicas y privadas de todo el país, es obligatorio solicitar a sus empleados que presenten la proyección de gastos personales deducibles para este año. El analista tributario Lenin Mena afirma que el beneficio es un descuento mensual en el pago del impuesto a la renta. Si es que estos gastos personales conllevan a no pagar impuesto, pues es bueno para los trabajadores. Los contribuyentes en relación de dependencia que ganen al año más de 10.108 dólares o perciban ingresos mensuales de 848 dólares, pueden proyectar sus gastos. El monto máximo de gastos que pueden deducir es de 13.234 dólares. ¿Pero qué pasa si se proyecta más de lo que se va a gastar? El analista explica. En los meses de octubre, noviembre y diciembre les va a retener un valor mucho mayor a los meses anteriores. El monto máximo en gastos de alimentación, vestimenta, vivienda y educación es de 3.308 dólares para cada uno. Y solo en salud, el límite podría llegar a 13.234 dólares. El asesor tributario Oscar Loor explica cómo llenar el formulario de gastos. Lo importante para el contribuyente aquí es llenar los siguientes rubros, los gastos proyectados que constan de 5 rubros que son vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta. Esos son los 5 rubros que podemos proyectar. El plazo para presentar la proyección de gastos vence este 31 de enero. Recuerde que en octubre del 2013 usted tiene la oportunidad de reajustar los gastos deducibles proyectados en este mes. Por ello es importante que para justificarlos desde ya, guarde todas sus facturas.